La pandemia por COVID-19 ha impactado fuertemente a todos los sectores, no solo en Chiapas, sino en todo el mundo. El turismo, restaurantes, comerciantes y otros más han padecido la baja en sus ingresos durante los últimos tiempos. Sin embargo, olvidamos a aquellos artistas urbanos que no reciben un salario fijo y que si antes era difícil encontrar trabajo, ahora con las condiciones que se presentan en el mundo, resulta aún más complicado. Andamos trabajando de casa en casa y calle en calle por la pandemia, porque los salones de baile están cerrados. Nosotros cubrimos todo tipo de eventos, la verdad, pues están variados los trabajos, pues nos van más o menos. Hay días buenos y días malos, en el trabajo, días buenos y días malos, pues no queda dios, estamos trabajando. Así sucede con Óscar, Rogelio y Elisa, integrantes de la marimba Orquesta Clave Azul, quienes ante la falta de trabajo han optado por recorrer las calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez, cargando su marimba con mucho esfuerzo y cansancio, pero a la vez satisfechos de que las y los ciudadanos escuchen a sus maderas que cantan. La ruta que andamos aquí en El Retiro, Las Palmas, andamos todo lo que es el funcionamiento de San Fernando, Jardín de Lijalva, Santa Fe, el Seguro 23, la de las Lomas, todo por ese rombo, llegamos a Villarreal, Campanario, todo por ahí, Chapultepec, etc. Andamos en un taxi que nos anda particular, andamos trabajando ahí. Tenemos que pagar el flete porque no queda diote para resolver tan los gastos por la familia. Al menos, con su música y buen ritmo, aportan a que las personas pasen un buen rato y olviden por momentos las consecuencias de la pandemia y la falta de oportunidades. Los que nos gustan a veces nos dan 50, que 30 pesos, que 15 pesos, así, o a veces nos piden 5 melodías o 4 melodías, les cobramos 4 por 100 a 25 pesos por canciones. Pero a veces ahí nos sale nuestro contrato, que queremos dos horas para mañana, o que por el sábado queremos un evento de 5 horas, pues ahí estamos con el trabajo. Así como ellos, podemos ver cantantes, payasos, artistas plásticos, comerciantes de alimentos y otros más, buscando una solución para generar ingresos y llevar el sustento a casa. De verdad necesitamos el apoyo de las personas que nos echan la mano, porque yo tengo unos amigos que andan con sus pistas, con su saxofón, y esa con sus pistas, pues yo les sugería que nos echaran la mano, que andamos en casa, que nos apoyen. Una moneda, pues, porque todo la bruta con la pandemia, pues sobre todo algo de la familia. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.